Bienvenidos a Jans, al canal. Bienvenidos a lo que es el sexto aniversario de Dragon Buru, sexto Dokkan Batoro. Bien, tengo algo preparado para vosotros. Como ya veis, estamos mejorando, estamos genial. Y no me voy a perder el sexto aniversario de Dokkan Bat. Te los voy a comentar un poco qué es lo que ha surgido. Porque me he gastado más de 700 Dragon Stones. No he hecho directo, ni he hecho nada, pero prometo equipar esta habitación para poder subir Dragon Ball Z Dokkan Battle. A continuación, os voy a explicar los personajes que me han tocado en estos Summons. La verdad es que no me ha tocado Goku Ultra Instinto, ni Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution, aunque voy detrás de ellos, farmeando Dragon Stones. Y probablemente, cuando haga un directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, probablemente intentaremos farmear para que nos toque ese personaje. Ya sabéis que las animaciones de Goku Ultra Instinto y Dominado y Vegeta Super Saiyan Blue Evolution para mí son brutales. Pero me han tocado otros personajes que me van a hacer la función de ir mejorando mi equipo, lógicamente, ¿no? Bueno, se va a venir una nueva temporada en el canal. He decidido, de hecho, he invertido en Dokkan y en Legends, lo que quiere decir que estáis de enhorabuena. Mark por fin va a volver, por todo lo grande, con Dokkan y con Legends. Con guías, con tutoriales, con cómo hacer eventos, enseñándoos personajes, de todo. Me tenéis que dar un tiempo, eso sí, si queréis verme jugar al Dokkan, como la guía también de Legends que hice, que tiene 57.000 visitas, presionar el like de este vídeo. Os voy a enseñar, sin capturadora, porque no puedo grabar con el móvil. Se me pone el móvil ardiendo. Os voy a enseñar un poquito los personajes que me han tocado en pantalla, ¿vale? Los he ido bloqueando. Bueno, ya tenía Goku LR, me ha tocado un dupe de Goku LR para poder hacerle el dupe, ¿vale? Me ha tocado un Gohan San LR también, que estoy subiendo, ¿vale? Que es este de aquí, que... ¡Oye! A ver si se enfoca... ¡Ay! Me hace el apaño, ¿vale? Este Gohan San me hace el apaño, ¿vale? Lo estoy subiendo. Como veis, acabaré con este personaje de aquí, ¿vale? Estoy haciendo el evento... ¡Enfócate, por favor! Estoy haciendo el evento, ¿vale? Me he comprado una tablet, una base y vamos a jugar al Dokkan y al Legends como Dios manda, ¿no? Me ha tocado también en este aniversario, porque no todo tienen que ser Gokus ni Vegetas. Me ha tocado un Goku Ultra Instinto sin dominar, ¿vale? Que ya lo tenía también para hacerle el dupe. Me ha tocado que dicen que es muy bueno este Goku Super Saiyan Blue Kaioken, que yo no lo tenía, y para ir mejorando el equipo, pues no está mal. No es un personaje que digas, ostras, mejor que el Kaioken que tengo yo, seguro que es, ¿no? Que lo tenéis aquí. Ojo, porque me han tocado varios LRs hoy. No ha habido forma de que me salga Goku, ha sido imposible. Como LRs me han tocado... A ver ahora si no lo voy a encontrar. Un momentito. Vale, me ha tocado este Cell, que lo tengo que introducir en un evento, ¿vale? Int. Me ha tocado este Cell LR. Oye, que no está mal, ¿vale? No está mal. Me ha tocado un personaje que me gusta... Me gusta mucho, ¿vale? No sé si había Freezer LR. Lo vamos a mirar. Me ha tocado un personaje que me gusta mucho, que es este. El Wu-Tengs, ¿no? Yo le llamo Wu-Tengs. Wu-Kong-Tengs. LR, también lo tenéis ahí, ¿vale? Me ha tocado un Bills del Dokkan Fest. Me han tocado bastantes cositas. Freezer, no sé si me ha tocado un LR de Freezer, ¿eh? Voy a mirarlo porque creo que me ha tocado un LR de Freezer. O UR. Me ha tocado un Freezer que not bad. A ver este Freezer Pi, ¿puede ser? No. No sé cuál es el que me haya tocado, la verdad. Un STR, ¿puede ser? En definitiva, me ha tocado también un Freezer que está bastante bien. Ahora no lo encuentro. No sé si era Golden Freezer. Ahora mismo no lo encuentro. Pero me ha tocado un Freezer... Bastante cojonudo, también. Me han ido tocando personajes y la verdad es que no me puedo... No me puedo quejar. Lo he probado todo en el banner de Goku, lógicamente. No ha sido en el banner de Vegeta tirado las tres principales. Con lo cual, pues bueno, tengo personajes. Me han tocado bastantes Gohans, UR, Gohans definitivos, que están muy bien. Y cuando tenga todo el setup y lo tenga todo montado, tenga la tablet, tenga el lápiz de la tablet, la capturadora, todo puesto. Empezaremos a hacer directos también de Dokkan Battle. Quería dar esta introducción a lo que es el aniversario de Dokkan Battle, a los Summons, que ya los tenéis disponibles, que son estos de aquí. Yo he lanzado este Summon. Tenéis el de Vegeta, que como veis me lo he dejado a medias. Y yo creo que... Está bien, ¿no? Está bien esto. Pero de Dokkan... Tengo que empezar a subir y a ponerme serio. Así que nada chicos, gracias por estar aquí. Ya sabéis, juego por las noches en directo al Fortnite. Si quieres jugar conmigo puedes hacerlo. Darle al botón de like, suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.